¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a la edición central de BTV Noticias. ¿Cómo estás, Miguel? Bueno, muy bien. Buenas noches para todos. Vamos a comenzar a compartir una de las novedades más trascendentes de esta tarde, y es que la inflación retrocedió nuevamente y se ubica en 4,11% anual y se mantiene dentro del rango meta del gobierno. El índice de precios al consumo subió 0,17% en agosto, según informó el Instituto Nacional de Estadística. En los últimos 12 meses, la inflación bajó de 4,79% en julio a 4,11% cerrada a agosto. El mes pasado, los rubros con mayor incidencia tuvieron en el IPC, con mayor incidencia en el IPC, fueron alimentos y bebidas no alcohólicas, que en este caso hubo una deflación, menos 0,19, viviendo un aumento de 0,05, transporte 0,11 y educación 0,05. El rubro alimentos y bebidas no alcohólicas bajó, también deflación 0,74%. Se destacan descensos en carnes y otros productos derivados, aquí menos 0,38 también, leche, entre otros productos lácteos y huevos, menos 0,71. Por su parte, los precios de las verduras cayeron 5,39% y los precios de las frutas encarecieron 0,22%. Como decía Rosario, inflación anualizada, 4,11%. Tenemos otros títulos para compartir con todos ustedes. ANCAP difuso una serie de medidas frente a la falta de acuerdo con el sindicato para llevar adelante las tareas de mantenimiento de la refinería. El presidente Luis Lacalle Pou respaldó la gestión de Carlos Alviso al frente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, tras la polémica desatada por la partida extra de 200 millones de pesos. Ingresó hoy la moción del Frente Amplio para interpelar a los ministros de Economía y Cancillería por la polémica en Salto Grande. La AUNOT se declaró en alerta y no descarta ninguna acción ante la falta de avances en el sector de transporte suburbano de pasajeros y la empresa COPSA. El Ministerio del Interior dispone de 15 días para apelar el recurso de AVEAS Corpus que buscaba que no ingresen más mujeres privadas de libertad a la unidad número 5. ANCAP dispuso una serie de medidas frente a la falta de acuerdo con el sindicato para llevar adelante las tareas de mantenimiento de la refinería. ANCAP considera que las medidas sindicales impiden el desarrollo de las actividades de mantenimiento tal cual estaban previstas y disparan los costos del plan de inversión elaborado. La resolución a la que tuvo acceso BTV Noticias determina el pasaje a turno fijo con la consiguiente desaplicación de compensaciones asociadas a los turnos integrales rotativos a todo el personal no esencial de la gerencia refinación manteniendo aquellas posiciones imprescindibles para el suministro a la población. A partir de este momento, el régimen general de trabajo para el personal de ANCAP asignado al paro de unidades será de lunes a viernes de 7 a 15 horas. La resolución habilita a la gerencia de mantenimiento a disponer a distintos regímenes horarios de acuerdo con las necesidades pertinentes, suspendiéndose la aplicación de la reglamentación de paros de unidades de refinería y barcos. Por último, se resolvió que la gerencia producción de energéticos de ANCAP ajuste con los contratistas la forma de realización de las tareas acordadas. Hubo reacción de la Federación de Funcionarios de ANCAP que acaban de emitir un comunicado con respecto a esto en el que indican que estas disposiciones que resumía Delivera hace instantes configuran otra afectación de los derechos de los trabajadores que sólo puede ser entendida, dice FANCAP, como represalia a las definiciones que se han tomado como colectivo en la lucha contra la privatización más grande dentro de un ente estatal en los últimos 30 años. El comunicado de la Federación ANCAP dice que el directorio prefiere mantener un camino que lleva indiscutiblemente a generar sobrecostos para el pueblo uruguayo por cientos de millones de dólares. La privatización del Portland es un mal negocio para ANCAP, dice el comunicado para el Estado y para el pueblo uruguayo, otra salida es posible. Y agrega que los trabajadores tienen respuestas que tienden a salvaguardar la industria nacional, los recursos naturales del pueblo uruguayo, el trabajo digno y la soberanía nacional. Pero hay otras repercusiones, fíjense ustedes, que en este caso es de la Cámara de la Construcción que le ha expresado, según tuvo acceso BTV Noticias al directorio de ANCAP, el motivo de preocupación porque no les están entregando asfalto. Dice la Cámara de la Construcción, que tiene obviamente las obras viales en curso, que se despachaban de 17 a 20 camiones por día y ahora les están despachando sólo 4 camiones. Entonces dice la Cámara de la Construcción que esto es totalmente insuficiente para abastecer la demanda del sector con mayor inversión en el área de infraestructura. De sostenerse esta situación, dice este comunicado de la Cámara de la Construcción, no es un comunicado, en realidad es una comunicación al directorio que repito ha tenido acceso BTV Noticias, las empresas deberán planificar los contratos con los ajustes de producción necesarias, lo que podría reflejarse en el descenso de la ocupación de mano de obra directa en las obras viales que están en curso. Otra posibilidad no deseada por lo que significa ANCAP como proveedor de nuestra industria es que las empresas desarrollen la capacidad para importar directamente el asfalto, lo que podría reflejarse en la pérdida de parte del mercado por parte de ANCAP a futuro. Hasta aquí entonces las repercusiones que ha tenido esta decisión del directorio de ANCAP de tomar algunas medidas, yo le agregaría, drásticas, porque seguro en la refinería de la Teja ha comenzado el mantenimiento y no hay horas extras y eso podría multiplicar por 5 el tiempo de parate de la planta. Y a esto sumémosle lo de la Cámara de la Construcción que dice, bueno, les dice en ANCAP, o me das el asfalto que necesito o se van a quedar sin cliente. Cambiamos ahora de tema. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, destacó la gestión del presidente de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, Carlos Alviso. El mandatario sostuvo que el dirigente nacionalista realiza una buena gestión al frente de la Comisión. Primero, en cuanto a la gestión de Salto Grande, nosotros hemos visto una muy buena gestión, una muy buena gestión que gente de acá del norte le pueden preguntar, hace muchos años que reclamaba que las regalías de Salto Grande no fueran al sur, terminaran en el gobierno central o terminaran gastándose allá, o que no terminaran en una intendencia necesariamente. Pedían, y es lo que se está cumpliendo, que haya una fuerte inversión en la sociedad de la región, que no es solo Salto. También es Paisandú, también es Río Negro, también es Artigas. Pregúntenle las comisiones cuando hay una ambulancia, si no intervino Salto Grande o una policlínica. Obras sociales que eran necesarias. Entonces, lo primero, la gestión de Salto Grande como tal. Segundo, yo no lo puedo separar, que es la persona de Carlos San Luis, que es una persona de confianza, una persona que ha trabajado muy fuertemente por el departamento y además cuenta con mi aprecio y mi afecto personal, que eso no cuenta a nivel gobierno, pero lo tengo que decir porque hablo no solo como presidente, sino como persona. Y tercero, que es lo que tú planteabas, Canario, es el tema de los contratos. Nosotros estamos haciendo un estudio acabado de cada una de esas contrataciones, yo no puedo decir hoy, no puedo ser concluyente, si no ha habido una exageración en el tipo de contratos y en la forma que han ingresado algunos de estos contratos en Salto Grande. Estamos, así como las cosas positivas que te decía al principio, en esto estamos estudiando y lo estamos analizando tranquilamente porque si hay que tomar alguna medida, se va a tomar, como no se nos ha temblado el pulso en ninguna otra situación desde que empezó el gobierno. ¿Auditoría es? Auditoría se hace constantemente en Salto Grande, se hace auditoría interna y auditoría externa. Sé que algún dirigente político, quizá en el desconocimiento de que no había auditoría, la ha solicitado y si es necesaria otra auditoría, mejor. El primero que quiere que las cosas se hagan bien es el gobierno, porque como defiende una gestión general en Salto Grande, si hay excesos de alguna manera, vamos a ser primero, los primeros nosotros, que vamos a ser contundentes al respecto. Creemos que ha sido una buena gestión en Salto Grande, una buena gestión para la región y si hay excesos en la manera y en el número de los contratos, nosotros somos los primeros en cuando terminemos un análisis sacado del tema en ser contundentes al respecto. Bien, nos vamos a ir al anexo del Palacio Legislativo, allí está Matías Garro. Matías, ¿cómo andamos? Estaba medio embromado, Matías, pero ahí está el firme. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Rosario. También a todos los televidentes. Agregamos una noticia de último momento y es que se aprobó por 48 votos en 85, justamente la interpelación a los ministros de Economía y Finanzas, Azucena Abreleche y al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, justamente para dar explicaciones respecto a la situación en la Comisión Mixta de Salto Grande. Aprobaron y acompañaron esta interpelación los diputados del Frente Amplio, también los diputados de Cabildo Abierto y César Vega del Peri. Tanto colorados como nacionalistas no apoyaron entonces esta interpelación que según espera el Frente Amplio se esté dando en el correr del mes de septiembre. Hay que esperar que justamente las fechas coincidan con los ministros y que estén aquí en el país. El miembro interpelante va a ser Nicolás Viera, diputado del Frente Amplio, quien explicaba que el llamado de estos jerarcas se debe a que den explicaciones respecto a la situación de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Hay preocupación en el Frente Amplio respecto al manejo de los recursos, pero también en lo que tiene que ver con las designaciones. Según decía Viera, entienden que hay al menos 35 cargos que se designaron sin pasar por ningún tipo de concurso y dicen que justamente estas personas responden a ser militantes, tanto del Partido Nacional como del Partido Colorado. Si les parece, compartimos la palabra del diputado Alfredo Aplio. En esta ocasión los indicios marcan de que bajo esta administración, donde además no tiene participación la oposición, porque es una delegación integrada por tres miembros del gobierno uruguayo, estén ingresando funcionarios que la gran mayoría, por no decir casi todos, tienen una afiliación política partidaria y un rol militante, tanto dentro del Partido Nacional en el sector aire fresco, como en el Partido Colorado, en el sector vamos alto que conduce el senador Coutinho. Bueno, vamos a convocar al canciller de la República, al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, porque bajo la órbita de este ministerio es que recae de alguna manera la tutoría de este organismo binacional, y también a la ministra Azucena Arbeleche, por ser la ministra de Economía, por ser quien genera las partidas presupuestales y quien debería estar controlando en qué se usa el dinero de todos los uruguayos en ese organismo binacional. Son 35 los ingresos que a nosotros nos consta de que ingresaron de forma directa a lugares que debieron ser concursados, en un organismo además que tiene un número importante de personal en el entorno de los 260, y que bueno, en el periodo del Frente Amplio, los 15 años del Frente Amplio, hubo 7 contrataciones directas, y en este periodo solamente de 3, ya llevamos 35. Y si uno mira quiénes son esos dirigentes, vamos a encontrar el común denominador que son dirigentes de Aire Fresco y de Vamos Alto. Y también estuvimos conversando con Sebastián Andújar, diputado del Partido Nacional, presidente de la Cámara de Representantes, quien nos indicaba que, a su entender, el Frente Amplio abusa del recurso de interpelación, aunque entiende que es válido justamente utilizar este recurso. Dijo que a su entender hubiese sido mejor que primero se convocaran a las autoridades a un régimen de comisión general, allí hacer un extenso análisis, y si continuaban entonces los indicios de que había clientelismo político, entonces sí ir a una interpelación. Compartimos la palabra del diputado del Partido Nacional. La herramienta de interpelación es una herramienta con la que cuentan los legisladores, justamente para poder evacuar las dudas, poder traer a sala a los ministros responsables de las gestiones, es legítimo, no podemos ir contra la herramienta, ir contra los derechos de los legisladores. Es reiterativo lo que está haciendo el Frente Amplio, tendrán sus razones, quizás en este caso no las compartimos, no entendemos que los méritos sean tan suficientes como para traer a la ministra de Economía al ministro de Relaciones Exteriores. Perfectamente se podría haber hecho un llamado a comisión, justamente de la comisión, quienes gestionan a la comisión mixta de Salto Grande para evacuar las dudas y después posteriormente analizar si justamente se podía hacer la interpelación. Ustedes escuchaban antes de este contacto la palabra del presidente de la República, Luis Lacalle Pau, refiriéndose al apoyo que le daba a Carlos Alviz, su presidente de esta comisión técnico-mista. Nicolás Viera justamente se refirió a los apoyos que ha dado el presidente de la República a diferentes actores políticos, como por ejemplo al senador Gustavo Penadez. No le veo que tenga demasiado sustento el apoyo del presidente de la República porque también apoyó a Estesiano, dijo que era persona de su confianza y sabemos dónde está Estesiano. También apoyó de modo personal al ex senador o al senador Penadez y sabemos la situación que se está viviendo desde el plano político. Que el presidente de la República diga que apoya y le genera confianza al BISU cuando sabemos que es del riñón de la lista 404 de aire fresco, a mí no me llama la atención. Pero en todo caso mi rol de oposición es controlar cuál es el destino de los recursos públicos. La opinión del presidente vale tanto como la mía o como la de cualquier compañero legislador y en ese camino nosotros no tenemos mayores consideraciones. Les comento en el final que en el marco del análisis del proyecto de ley de rendición de cuentas estuvo aquí el ministro de ganadería Fernando Matos quien luego de comparecer a estas autoridades nos informaba que hoy en la jornada de hoy en las playas del Cerro fue encontrado un lobo marino muerto por gripe aviar. Es la primera vez que se encuentra un animal de estas características con esta enfermedad. Ya se habían encontrado en Chile y en Argentina. El jerarca de alguna manera exhortaba a la población a no tener ningún tipo de contacto con estos animales en caso de encontrarlos muertos en las playas. Por el momento es todo desde aquí compañeros. Continúen ustedes desde estudios. Bien, muchas gracias Matías. Te invitamos a que descanses para mejorarte por la situación obviamente que tiene que ver con las infecciones respiratorias reinantes en nuestro país. Bueno, vamos a seguir ahora con otros temas. La justicia hizo lugar a una veas corpus presentado por operadores penitenciarios de la cárcel de mujeres que denunciaron malas condiciones en el centro. Desde el Instituto Nacional de Rehabilitación, dijeron a BTV Noticias, que se encuentran estudiando esta situación. El juez Matías Porcíncula hizo lugar a una veas corpus presentado por operadores penitenciarios de la cárcel de mujeres por las condiciones del centro de reclusión. En el fallo de la justicia se remarca que la peor situación se da en el piso 3, lugar donde se registraron una serie de episodios violentos la semana pasada y el hacinamiento es severo. Sobre este sector en particular, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario Juan Miguel Petit ya había elaborado un informe denunciando la situación en el mismo. Otro de los sectores que genera preocupación es el piso 4, espacio donde una reclusa se quitó la vida el pasado fin de semana. En concreto, el Ministerio del Interior tendrá que impedir los nuevos ingresos a esta cárcel hasta que se alcance el 120% de la densidad de la población carcelaria, que es el mínimo permitido. Actualmente, este centro tiene una densidad de población de 184%, con 719 internas, teniendo una capacidad para alojar a 390 aproximadamente. El fallo también solicita que se incorpore a 150 funcionarios para lograr una relación lo más aproximada a un funcionario cada 10 personas privadas de libertad, garantizándose la seguridad del establecimiento e integridad física de las reclusas. Además, se le impuso plazo al Ministerio del Interior para realizar obras de carácter urgente para mejorar la infraestructura sanitaria. En este sentido, la justicia le exige al Ministerio Cabor de la falta de personal para que las reclusas puedan acceder al quinto nivel y al derecho de la obra en espacio libre, sin que eso implique descuidar otras áreas de la prisión. Por su lado, el Ministro del Interior, Luis Alberto Geber, coincide con las apreciaciones de la justicia y aseguró hoy, o dijo hoy, que está sobre la mesa la iniciativa de construir una nueva cárcel con 650 plazas. Nosotros tenemos una iniciativa al respecto para ampliar la PPP de Punta Rieles. Estamos en una discusión con la Oficina de Plenamiento y Presupuestos que hizo una serie de preguntas y las estamos contestando. Esto de resolverlo rápidamente, podemos empezar a construir una cárcel con cerca de 650 plazas y no usar la unidad 5, que es un hospital y que no tiene las condiciones como para ser un centro de reclusión. Mantendríamos la unidad 9, que es Madres con Hijos, y nuestra idea es mudar con un pabellón separado de las otras, por supuesto, donde pueda albergar en condiciones dignas a las mujeres que están privadas de libertad en un módulo que nos gustaría empezar a construir ya. Pero los trámites de la ampliación de la PPP que se realizó en la administración anterior tiene sus tiempos, a veces son tiempos lentos, el Estado es lento, pero me gustaría que cuanto antes, por eso coincido con esas observaciones y con parte de la necesidad de construir una cárcel de mujeres acorde a lo que tiene ser la dignidad y la recuperación y rehabilitación de las personas. El Ministerio del Interior dispone de 15 días para apelar el recurso de Beas Corpus que les mencionábamos hace instantes y que buscaba que no ingresen más mujeres privadas de libertad a la unidad número 5. En caso de no apelar, la cartera de seguridad deberá presentar un plan de acción dentro de 45 días donde se comprometa a cumplir en 120 días por los puntos dispuestos en la sentencia. Por su parte, el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, aseguró que todavía estamos muy lejos del sistema que todos queremos. Estamos en la expectativa de las noticias de que se puede avanzar en la construcción de una nueva cárcel, sobre la cual estamos siguiendo cerca. ¿Y de momento, mientras se construye esa nueva cárcel, qué pasa con las reclusas que van a ser realojadas? ¿Dónde van a ser realojadas? ¿Ya se sabe? ¿Hay un plan? Bueno, eso corresponde a que lo diga el ENER, que es el administrador del sistema. Ellos tendrán que valorar las medidas que se pueden hacer, qué realojadas se pueden hacer, qué movimientos. Hay aspectos que tienen que ver también con lo judicial, personas que de pronto pueden acceder a alguna medida alternativa. alternativa, es un conjunto de cosas. Todavía estamos muy lejos del sistema que todos queremos. Hay algo bueno que se habla mucho más, creo yo, del sistema penitenciario que hace algunos años. Esa es la parte buena. La parte mala puede ser que nos acostumbremos a que no tenga el nivel que debe tener. Es como nos pasa a nosotros en nuestra vida. Tienes un problema, no te das cuenta que lo tenés, cuando te das cuenta que lo tenés, decís tal, lo voy a resolver. Cuando no lo resolvés del todo, te acostumbrás y vivís con él. Y es un problema que el país tiene que superar, porque es un tema que tiene que ver con la calidad de vida de todos los ciudadanos, que afecta mucho las vidas de mucha gente, la seguridad de la vida de mucha gente. Y bueno, esto es un paso. Yo felicito al sindicato, me parece que eso es interesante lo que hizo, está bueno lo que hizo. Y también me parece que la respuesta que ha tenido en general el INR, la Republicana, frente a estas cosas, de aceptar los planteos y tratar de implementarlos, como ocurrió con el Ava de Scorpio y Canelones, que estamos siguiendo y no venimos a hacer una observación de cumplimiento. Creo que son cosas positivas en un sistema que requiere medidas de innovación, medidas a veces disruptivas, pero que lo peor que nos puede pasar es acostumbrarnos a no lograr el nivel que necesitamos de rehabilitación. La presidenta de Liniza, Rosana de Oliveira, aseguró en BTV Noticias que se está evaluando la posibilidad de crear un centro para jóvenes mayores de 18 años privados de libertad. Estamos junto con el Instituto de Derechos Humanos evaluando la posibilidad, porque ahora con los cambios de la ley sí vamos a poder tener gente de hasta 27. Nosotros teníamos ahora hasta 22, 23, pero 27 ya es un cambio bastante más significativo. Así que sí estamos haciendo un trabajo de armar una comisión interinstitucional entre el INISA y el Instituto Nacional de Derechos Humanos para evaluar la posibilidad de tener un centro, porque tampoco tenemos desde el punto de vista de edilicio un centro donde podamos tener la totalidad, porque los mayores de 18 son casi 90. O sea, del total de 280 privados de libertad son un número muy importante. Tampoco tenemos donde tenerlos, si fuera el caso, todos juntos. Pero hay que tener en cuenta todas estas variables que mencioné anteriormente. Las situaciones son muy diversas y hay que tenerlas presentes. Bien, vamos a otros temas. El hombre que confesó haber matado a su esposa en Atlántida se descompensó y debió ser internado en una mutualista, informaron fuentes del caso. El ciudadano de nacionalidad alemana y de 70 años de edad está a la espera de ser visto por un psiquiatra y cuando se le dé el alta médica será conducido a fiscalía. Agregaron que en caso contrario permanecerá internado y se ordenará el cese de la detención, pero seguirá con custodio policial. Una vez que se disponga la alta médica, se librará nuevamente de una orden de detención para llevarlo a declarar. Se liberará, debe decir. El hecho se produjo este lunes... No, no, se librará. Se librará. Sí, nuevamente una orden de detención cuando salga de San Antonio. Mejor riquí en mano. El hecho se produjo este lunes cuando el hombre llamó a la policía detallando que había una persona sin vida. Cuando los efectivos llegaron, tomaron conocimiento que el autor del crimen había sido quien había realizado la llamada. La víctima era su pareja, una mujer también alemana y de 70 años. La UNOD se declaró en alerta y no descarta ninguna acción ante la falta de avances en el sector del transporte suburbano de pasajeros y COPSA. El gremio asegura que siguen sin saber cuándo y cómo van a cobrar el aumento salarial, así como los retroactivos generados, los que deberían haberse cobrado a partir del primero de junio. También denuncian la situación que atraviesa la empresa COPSA, donde a los trabajadores se les adeuda, además, otro saber. La UNOD espera a que el Poder Ejecutivo, que es responsable, dice en gran medida de la situación, y las empresas ofrezcan soluciones responsables a los planteos de los trabajadores. ¡Gracias! 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 Gracias.